Hola, hola, amigos. Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador y en este capítulo les queremos hablar sobre las especialidades. ¿Qué especialidades? ¿Cuál es tu especialidad? Ay, tengo tantas. Rodrigo es muy multifacético, tiene mucha especialité. Tú también. Ustedes saben que mi especialité es por el cojine. Ay, yo pensé que era otra. Esa es tu especialité, amigo. Mi especialité es aseo. ¿El aseo? El aseo. Esa es tu especialidad. Sí, me gusta. Tú eres como la Ivy Ganga, que también es su especialidad, es la limpieza. Sí, de hecho yo tenía tantos datos y era como, amiga, funciona bien el bicarbonato. Amiga, funciona bien la ceniza. La ceniza. Sí, pasa cabrillo a las pulseras, con eso saco cabrillo en el campo. Con ceniza. Con ceniza, sí. Y cuando no hay, por ejemplo, bicarbonato, la ceniza funciona. Claro, porque Rodrigo ahí te limpiaba, te lavaba la ropa, orilla y el canal, Rodrigo, en una piedra. Muy ñoño y no que lo ven ahora, pero no, Rodrigo viene de ahí. De ahí, del campo ahí corriendo, corriendo con apatapelada, con barro ahí, jugando con tirase de tomates. Eso. Bueno, vamos a hablar sobre las especialidades en lo profesional, en el diseño. Pero antes de irnos al tema de la semana, ¿por qué no leemos algunos comentarios que nos dejaron nuestros amigos en YouTube? Sí, me encanta. Además que hay muchos más comentarios, así que ya, dale, parte tú. Jocelyn M. dice, me encantó el capítulo y si Rodrigo pudo superar esos horrores, jajaja, todos podemos. Está bien, está bien, ¿viste? Valentina Canales dice, cuando tenía 19 años, una lola, se me ocurrió la brillante idea de pintar mi habitación color amarillo pato. Puse una cortina verde y mi ropa de cama era morada. Según yo, se veía fabulosa. Ahora veo las fotos y me da mucha risa. Súmale que había heredado muebles café moro. Lo atroz, amiga. Oye, esa combinación era como la tuya que contaste. De morado con sábanas verdes. Pero me superó con el amarillo pato. Ahora, ah, eso. Aprovecho de comentar que una de las historias, una chica respondía de que, si acaso estaba demasiado amiga, ¿no? Pintar con el amarillo pato y en verdad, para el espacio que ella eligió, era como solo amarillo pato, tenía como el 30% del total, entonces sabía fabuloso. Entonces, no es tan terrible pintar con colores fuertes siempre y cuando se sepa. Ella yo creo que sabía, sabía de composición de colores. Claro, todo depende de cómo se usa. Karony Hernández dijo, Tengo muchos errores como el sofá oscuro, cortinas roller, comedor café, pero a fin de año me entregan mi casa nueva, así que estoy vendiendo todo lo amiga no y preparándome para mi nueva amiga, mi nueva vida amiga sí. Obvio que ya tengo su libro. ¡Ay, bacán! Se vienen muchos cambios. Sí, qué bueno. Así que, éxito, Karine. Sí. Tania Leighton dice, Ningún error, hasta el momento, porque armé mi casa después de descubrirlos y escuchar todos los capítulos del podcast. Amo la risa de Don Rodrigo. Muchas gracias. Los podcasts son puras risas de Don Rodrigo. Como el de la vea. Como ahora. Ya, pero no me hagas reír esto. Voy a ser más serio. De ahora en adelante. Jasna Yanina Urra dice, Muy bueno. Ja, ja, ja. Me reí mucho. Amo su energía. Muchas gracias. Ay, qué bueno que te guste. Nosotros aquí le ponemos toda la tinca porque créenos que no le va... Esto lo grabamos tempranito. Sí. Estamos así, pero estamos así ya. Nos ponemos como en modo podcast y vamos para arriba, vamos Chile. Somos como el Pancho Sabé, ¿verdad? Qué terrible. No, tú serás como el Pancho Sabé. Ya. Maciel Familia dice, cuando van a hacer una renovación de la casa de la mamá de Rodri. O mostrar todo a la amiga. No, saludos son geniales. Bueno, ya comenté. Es complicado decorar a los papás. Porque tienden a no querer hacer todo o dicen, no, no, ¿pa' qué, pa' qué, pa' qué? Entonces, bueno, yo ya estoy tratando de seguir peleando, pero no sé si voy a seguir peleando esa batalla. Se le hacía difícil. ¡Fuey! Demasiado ya. Pero yo creo que tu people pidió una explicación. Tú deberías decir cómo es lo que pasó. Que ella explique. Que ella explique. No, pues si usted es el que contó esto, siempre la gente pregunta. Y por último, quiero leer a Natalia PM, quizás son unos bacanes. Un abrazo. Ay, muchas gracias. Bueno, y en Instagram también nos dejaron un montón de comentarios porque pusimos una cajita con preguntas para que la gente compartiera sus errores. Oye, es demasiado entretenido. Sí, me gustó escuchar ahí, poder leer los que también ahí cometieron errores de decoración. Sí, sí, la verdad, todos estamos ahí, amiga. Y bueno, para que no sigamos cometiendo errores, estamos haciendo este capítulo porque queremos hablar de las especialidades, que es un tema súper importante porque, mira, todo esto partió. Te quiero contar un poco cómo se me ocurrió que pudiéramos hablar de este tema. El otro día estamos hablando del tema de arreglar los autos. Ya, porque yo estaba en un tema de auto, mi señora estaba en un tema de auto, él sí estaba en un tema de su auto. Tú, Rodrigo, por suerte, no, porque Rodrigo tiene un auto muy nuevo que paga mucho patente. Y lo hemos molestado mucho por eso. Me caí de foto cuando sube cuánto tenía que pagar de patente. Ese es el que más paga patente de toda la oficina. Partición, ya. Bueno, la cosa es que empezamos a ver el tema y dijimos, ay, sí, pero mira, en realidad sería bueno que uno pudiera llevarlo a un lugar donde que fueran como expertos, no sé, en frenos, expertos en embragues. Claro, yo le decía, sí hay, existen estos locales especialistas. De hecho, yo, por ejemplo, tuve que ver un tema de un tubo de escape y lo llevé a un experto en tubo de escape. Porque, bueno, yo ya lo había llevado a la mantención y me dijeron, no, es que aquí tubo de escape no vemos nosotros. Ay, qué terrible. Tiene que llevarlo al experto en tubo de escape. Así que lo llevé para allá. Y el tema es que muchas veces uno como que se tienta en decir, pero hazme todo. Hazme todo. Como los maestros, como los maestros chasquillas, que es muy de Chile, existe maestro chasquilla que hace todo. Es gafter, es, ¿cómo se llama? Pone papel mural, pone pintura, techo, electricista, todo. Soldador al arco, transformista en la noche, la hace toda, toda. El problema de tener alguien tan multifacético que algo que en Chile es como muy valorado, el problema de eso es que a veces el que mucho abarca poco aprieta y termina haciendo las cosas más o menos. O se le terminan pasando cosas por alto. Y en realidad es súper importante tener estos especialistas. Yo estaba conversando con una amiga que me contaba cómo transformó su cocina. Y me contaba que ella tuvo mucha suerte de cómo pudo sacar todo muy rápido porque logró que todo lo coincidiera, nada más que usó su santo de la corte para poder lograrlo también. Porque ella también está en el mundo del diseño. Bueno, la cosa es que normalmente cuando uno quiere, por ejemplo, transformar una cocina, ha sido una cosa sencilla. Nosotros hicimos esto que es cambiar una cubierta. Para cambiar la cubierta tú tienes que primero pedir que vaya un gaspiter que te saque todas las conexiones de agua y de gas. Y si tiene electricidad necesitas tener un electricista. Un electricista. Entonces necesitas tener como distintos especialistas para que vayan, te saquen todo lo que tienes. Te saquen la cubierta. Después tienen que ir las personas que van a instalar la nueva cubierta. Normalmente las cubiertas vienen ya precortadas. Pero los lavaplatos normalmente lo cortan in situ porque a veces hay una diferencia o para que no se vaya a quebrar porque se debilita mucho el material. Entonces los cortan ahí. Ahora, por supuesto que estas personas que vienen a cortar cubiertas, no es alguien que como que dijo, y si yo agarro una galletera y te corto aquí. No. No, de hecho yo he visto personas que lo hacen y les queda más o menos nomás esos cortes. Pero en fin. Es que ahí se nota mucho porque bueno, nosotros también ahí la otra vez cometimos un error pidiendo que nos cortaran un porcelanato grande que era 60 o 120. Muy grande. Sí. Como cubrimos una mesa vieja que teníamos, la cubrimos con un porcelanato, pero no le quedó tan bien cortado. No. Porque la persona que lo cortó claramente no era experto en el tema. De hecho cortó con galletas. Claro, entonces le quedó como todo así como picado. Sí. Y la gracia está en que cuando lo cortan bien, de hecho yo vi cómo lo cortaban en MK, y los cortan con esto, es una CNC gigante que corta con agua, o sea como con un disco de corte y con agua, entonces el corte queda pero perfecto, perfecto. De hecho se supone que las piedras se cortan con agua para que no se partan y todo, entonces claro, si tú llegas y empiezas a cortar con una galleta nomás, obviamente se te va a picar. Y sabes que me pasa mucho que en otros países, bueno en Gringolandia, básicamente existe mucho el tema de las especialidades. De hecho una cosa que aunque se haga interiorismo, aunque se haga alguna intervención que sea pequeña, sí o sí necesitan primero pagar a la municipalidad, bueno ellos pagan todo, pero también hacen mucho con las especialidades, o sea ellos no pueden hacer algo si es que la especialidad no lo dice. No como acá, que acá igual es como, no, el maestro lo hace, si no importa, el maestro lo hace, el maestro lo hace. Aquí hay ciertas cosas de las cuales es como que uno está obligado a contratar a un especialista, por ejemplo si tú quieres tener una certificación, por ejemplo eléctrica o de gas, tienen que ser un técnico certificado. Sí. Ya, pero así son estas cosas muy puntuales, porque si tú quieres hacer como un montón de otras cosas, de repente el maestro Pedro le dice, oiga me arregla esto, sí, oiga, yo sé. Es que además que los maestros te dicen, a todo que sí, a todo que sí. Sí, pega es pega. Y además que te, yo me acuerdo que mi tío se construyó, bueno se le cayó la casa para el terremoto, vive en Curico, y fue en una casa así de 150 años. Se le cayó obviamente, entonces mandó a hacer una casa nueva, y me pilló a mí los planos y fue como un desastre, al final le dije, ¿sabes qué? Hazlo tú. Ya, el maestro vino con unos planos que tiene que haber encontrado por internet, la distribución no quedó tan buena, pero bueno, tiene su casa. El tema es que el maestro hizo solo la casa, completa, solo, uno. Una persona sola. Se llamó como un año y algo, pero solo, y fue porque obviamente quería ganarse la lucha, mi tío era como, no, ya no importa, igual me lo va a hacer bien y todo, bueno, allá tienen otro tipo de estándar. Le quedó buena así, pero claro, o sea, igual se demoró mucho, y segundo, no sabemos tampoco, o sea, yo personalmente digo, no sé qué tan bien lo habrá hecho, porque por fuera se ve perfecta, pero por dentro... Claro, es que ahí después uno empieza a ver los detalles, sobre todo porque alguien no puede ser experto en todo. Hay cosas que son peligrosas, por ejemplo la parte eléctrica, que es súper peligrosa, si alguien hace mal el tema eléctrico, posiblemente puede generar un incendio. O la que tiene que ver con agua también. También. Imagínate que después se te inunde. Filtraciones, sí. No es ningún chiste tener un problema de ese tipo después. Mira, aquí debo decir que, amiga, es peligroso, o sea, en verdad, posiblemente puedas tener alguna filtración si es que te salen pitufos, honguitos, como a la mitad del muro. Y es como, ¿por qué tengo honguitos ahí si no debería haber honguitos? Bueno, puede pasar que tengas alguna filtración. Bueno, yo me encontré una filtración en mi casa también así, como que de repente empezó a salir agua. De constructora, mira. Imagínate. Claro. Y después cuando empezaron a picar y todo, y encontraron que había un fierro que no estaba roto, pero como que le habían pegado con un chuzo. Se nota como que con alguna herramienta, entonces el fierro quedó doblado. Y la cosa es que a la larga, en 10 años, las piedritas, cosas que vienen como dentro de la grifería. Del agua. Del agua. Una cantidad de cosas. Acá en Santiago el agua es terrible. Entonces esas cositas fueron como ahí golpeando, golpeando, golpeando. Imagínate, por 10 años golpeando. Una piedrita mínima, pero golpeando por 10 años, terminó por romper el tubo de cobre y empezó a filtrar por ahí. ¡Ay, qué terrible! Una lata, güey. ¡Ay, me acordaste! Cuando yo tenía mi casa, esa que perdí, en un momento así como que llevaba como dos meses viviendo ahí y de repente se empezó a tapar el desagüe. O sea, los baños, como que no salía el agua y decía, ¡qué raro esta cuestión! Si nadie ha hecho sus necesidades tan grandes como para tapar ahí. Nada, he tirado una bolsa. Ya, pues la cuestión es que llamé a un gafiter y se metió a las cámaras, que bueno, las cámaras igual funcionan súper bien porque las cámaras son estos como bloques de cemento que están afuera de la casa. Esas tapitas redondas o cuadradas. O cuadradas que hay que hacen que cuando los desagües o las descargas llegan ahí primero y después van hacia lo normal. ¿Para qué? Para que lo que me pasó, que lo voy a seguir contando, se pueda resolver. Bueno, la cosa es que se empezó a tapar y esta persona abrió la cámara, que estaba cerda, cerda. No, es que meterse ahí siempre, mira, ahí siempre te vas a encontrar con caca. Sí, es cerda, es cerda. Y lo peor es que tenía un tapón de cemento. No. Un tapón de cemento. De cemento. De cemento, te juro por Dios que era de cemento. ¿Y por qué había cemento ahí? ¿Por qué? Porque los maestros cuando construyeron estas casas, que por cierto era un constructor así enana y por lo tanto, ahí obviamente ocupan, ocupan maestros. Constructora Juanito Pérez. Claro, y ocupan al maestro que hace todo, hace todo. Al maestro Juan le hacía todo. Y como ellos no encontraron nada mejor que tirar todas las cuestiones así como, ah, me sobra un poquitito, tirémoslo ahí al desagüe. Ah, me sobra un poquitito, tirémoslo al desagüe. Y así, tirándolo al desagüe, transformaron un tapón de cemento. Tapón. Me dejaste, Witt. Qué heavy. Sí, sí. Entonces, pasa en todas partes. Así que también hay que tener ojo con las especialidades. Si es que, por ejemplo, se están haciendo la casa nueva o piensan en que van a hacer algún tipo de remodelación, también igual asesorarse. Porque no cualquier maestro va a funcionar. No, po. Bueno, y bueno. Y quiero volver a lo que estaba contando yo. Ya. Cuando uno cambia una cubierta de cocina, ya que parece una cosa tan simple, entonces tú tienes que tener, tienes que llamar un gasfeter, un electricista, para que te hagan la desconexión. Luego ponen la cubierta, la cortan, la cortan in situ, luego la instalan. Después tienes que esperar 24 horas de que esto seque, para que el plato, por ejemplo, quede bien pegado. Y después tienes que llamar nuevamente al gasfeter electricista para que hagan la instalación de nuevo. Entonces, eso puede implicar semanas. De hecho, yo lo vi porque unos blogueros que sigo que se llaman Jan House Lock mostraban cómo estaban remodelando su cocina y contaban, bueno, así como que estaban coordinando todo, era como ya, va a venir el viernes va a venir esta persona, o sea, no sé, va a venir el viernes de esta persona para que después venga el viernes la otra y después el lunes vuelvan a arreglar. Y como que en un momento les cambiaron una hora de algo y eso les desarmaba toda la manifestación. ¡Ay, qué terrible! Y de repente te podías quedar una semana o más sin cocina, sin cubierta. Sí, la verdad es que sin cubierta no podías hacer nada en la cocina. No, pues no podías hacer nada. Igual es drama. Igual es, sí. Pero en realidad esa es la manera de asegurarse de que la pega quede bien hecha. Sí, porque pasa que, bueno, ustedes están diciendo ahí, no, pero es que a mí yo tengo el maestro Juanito, porque la tade no me maestro Juanito, es como... Necesitamos nuestro nombre. Así como Bruno. Maestro Bruno. ¡Ay, qué gringo! Es como italiano, la verdad. Es como italiano. Ya, bueno, el maestro Juanito que dice, no, es igual, yo le hago la cocina de una súper rápido y todo. Sí, está bien, pero ¿hasta qué punto te va a quedar bien o no? Exacto. Después te vas a dar cuenta cuando ya empiezas a tener un poquito de filtraciones, cuando la silicona no te quedó bien, cuando se te empieza a abrir o a hinchar la madera, porque es melamina, la melamina se hincha, entonces cuando se te empieza a hinchar y tú decís, oye, ¿por qué se me hincho? Bueno, porque el maestro Juanito no era experto en esto. Yo sé que se gasta un poco más, pero nosotros por experiencia nos hemos dado cuenta que es mejor gastar un poquito más para que resuelte mejor, porque si no, no va a caer. O sea, por ejemplo, nosotros acá cuando nos cambiamos a esta oficina, que era una casa antigua, que tenía un estándar precioso de los ochenta, precioso. Bueno, tía, ya la han visto, ya la han visto, ya. Bueno, las cosas estaban bien fuera de norma 2020, así que lo que hicimos fue, por ejemplo, cambiamos toda la instalación eléctrica de cero y implicó tirar todos los cables de nuevo, tirar tubos de nuevo, fue todo de nuevo, porque la verdad es que no podíamos contar con eso y tuvimos que buscar un electricista que fuera certificado, porque de partida necesitábamos tener ya los papeles también, como diciendo que estaba al día. De hecho, es obligación para presentar las patentes y todas las cosas. Sí, obligación. De hecho, es una buena alternativa. Yo sé que sale más caro, insisto, sale más caro, pero yo creo que funciona mucho mejor la parte eléctrica, que es fundamental, o sea, esa cuestión, han generado una cantidad de incendios terribles y uno se puede evitar ese tipo de cosas con una persona certificada, porque al final igual es como la parte de la arquitectura. Pero es que no tenemos una pauta, y si no tenemos una pauta me siento perdido. Sí, Rodrigo se arranca con las tarras. Pero lo que quería comentar el tema, por ejemplo, de la electricidad, que me parece que es súper importante, como dice Rodrigo, yo he visto que hoy en día hay un montón de tomas que por muchos problemas que se han producido, que han crecido un montón de tomas. De hecho, vi un estudio que hicieron, decían que había 600.000 familias en Chile que estaban en necesidad de vivienda y tenían terrenos para darle casa a 50.000. O sea, el déficit que hay es terrible. Bueno, y mucha gente está viviendo hoy en día en tomas y las instalaciones eléctricas, por supuesto, que no están en normas tan hechas así como con cables, a veces colgándose de los cables. Y tú ves que al final eso es súper riesgoso, por eso que también después se produce un incendio. O muchas veces también en los ITs que pasan en Santiago, que son estas construcciones antiguas donde una casa grande la subdividen en muchas casas pequeñas y han terminado como que esto es una especie cita. Como especie cita, claro. Claro, entonces, y con las conexiones eléctricas que no eran para eso. Y al final, finalmente, puede terminar siendo un problema súper grande. Y de repente, como tú dices, a veces uno tiene un problema en su casa, ya como más en lo cotidiano, y dice como, y viene un maestro así como, ay, ¿usted me va a parar en esto? Sí, obvio. Sí, obvio. Y luego, y después te dejas la embarrada, sí, que tantas veces la hemos visto. Y a veces al principio parece uno dice, ah, sí, claro, más cómodo que lo haga esta persona. O me sale más barato también. Sí, también. Sí, uno de repente por economizar te resulta más o menos o más poco. Sí, por ejemplo, el mismo tema de especialistas en cerámica, en piso, en todo tipo de cosas, ahí yo creo que también es súper importante encontrar uno bueno. De hecho, yo me acuerdo que había visto con NMK, que tienen estas cerámicas, que se pueden tener tipo espiga. Y que es súper difícil, es súper caro. Ese es el problema que tienes. Si no te lo haces alguien bien, te puede empezar a pasar, por ejemplo, que la espiga se te empiezan a chocar. Se te empiezan a chocar. ¿Cierto? Sí. Que no te quede tan derechita porque tienen que tomar las medidas, pero así milimétricamente. Además es que tiene mucho corte, y por lo mismo, como tienes más pérdida. Si alguien no sabe hacer bien los cortes, puedes estar gastando mucha más plata porque estáis perdiendo mucho material. Bueno, pasa también con las cerámicas normal, puestas así normal en los baños. Yo he visto cuántos baños que yo he visto así, como que la cerámica se ve como caída. Eso significa que está como media alabia. ¿Cuánto no he visto? Bueno, yo me acuerdo una vez, fui a una capacitación en Weber, que venden adhesivo, y mostraban cómo instalaban los... No hay que instalar esto y mostraron algunos ejemplos. Y lo típico que pasa es que, no sé, el maestro agarraba la cerámica, le ponía cuatro puntos de adhesivo y listo el molde. Y es terrible eso porque finalmente generan estos aires que hace que se partan. Soplar significa que tienen estos aires que tienen como bolsas de aire que después con cualquier golpecito se rompen. Claro. Entonces, no sé si se han dado cuenta, de repente hay partes donde se rompen y tú decís, pero ¿por qué se rompió? Bueno, porque tiene aire, porque el maestro quiso economizar, entre comillas, el material, porque obviamente las conductoras también lo hacen. Ojo, que las conductoras sí hacen eso. Y se soplan, se rompen. Bueno, mira, el tema que tú dices de las constructoras, una vez... No demonizan las conductoras, no, para nada. Pero recuerdo una vez conversando, no me acuerdo con quién, pero que me decían, en realidad los maestros, son los mismos maestros que hacen viviendas sociales, están haciendo casas de un millón de dólares en la dehesa. O sea, los mismos maestros. Tú puedes tener un poco más de supervisión, pero al final son las mismas personas. Entonces, errores se pueden cometer en todos lados. Pero de repente, ya, no tratemos de... No, 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 no demonizar. No, pero no estamos diciendo que esto va a quedar mal sí o sí, sino que creo que es muy importante que cuando uno está a cargo, cuando uno, por ejemplo, quiere hacer un arreglo en su casa, es buscar a alguien experto en el tema. Y en ese sentido, yo quería hablar algo sobre la arquitectura. Porque Rodrigo está encargándose del tema de la arquitectura de mi casa nueva con mi señor y mi hijo. Y la cosa es que, conversando con Rodrigo, yo tenía más o menos una idea de clara de lo que quería para mi casa, pero otra cosa es con guitarra. Otra cosa es la especialidad que tiene el arquitecto. Yo sé que muchas veces las personas como que dicen, agarran un maestro o un constructor. Como hizo mi tío. Sí. O también yo he visto gente que no contrata un arquitecto, no contrata un constructor. Ya. Pero es otra la especialidad del constructor. Mira, el constructor, mira, siempre hay un... En arquitectura es muy chistoso porque hay como una rivalidad con los constructores. Ah, me imagino. Hay una heavy rivalidad porque los constructores dicen, bueno, si nosotros podemos construir, necesitamos un arquitecto. Y el arquitecto obviamente dice, no, porque esto tiene una relación con el habitar, con el habitante, que es muy distinto solamente construir. Yo creo que esa es la especialidad que tiene el arquitecto que no tiene el constructor. Y bueno, cada uno tiene su especialidad también. Porque, por ejemplo, me ha pasado ahora al estar diseñando la casa que yo tenía como una idea, pero Rodrigo me ayudó a ser lo real, a poder ver como, sabes que esto se puede, esto no se puede. Cuando empiezas a hablar de cosas así como de la raza, ¿qué es eso? Me encantó porque en el proceso fue tan chistoso porque en el proceso Aldo me mostró una foto porque es típico que a las personas te muestran una foto y dices, yo quiero esto. Quiero esto, cópiamelo. O, básicamente, bajáis un plano, un plano de internet y dices, quiero esto. Bueno, hay muchos planos que uno puede comprar listos. Sí, 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 pero muchas veces esos planos se tienen que amoldar a la realidad de acá. Sí. Porque además que también las normativas son distintas. Aquí tenemos una normativa, por ejemplo, de sismo, por lo tanto, es súper distinto la cantidad, por ejemplo, de espesores que necesitábamos, de enfierraduras que se necesitan. Es totalmente distinto a lo que se necesitan en otras partes. De repente dicen, no, pero ¿cómo tanto? ¿Cómo tan grande? Bueno, porque nosotros somos un país sísmico, por lo tanto, necesitamos distintos tipos de soluciones que a diferencia de otros países. Sí. O sea, mira, una cosa concreta que vimos con Rodrigo es que estamos viendo como, ¿no viste que mi parcela es un condominio? Sí. Entonces estábamos haciendo el cierre del condominio. Éxisté. No, un condominio, precioso condominio. Y la cosa es que cuando empezamos a revisar cómo hacer el muro, yo tenía una idea concreta, una idea, teníamos una idea original de cómo hacer el muro, ¿ya? Que me parecía súper práctica. El tema es cuando empezamos a hablar con Rodrigo, Rodrigo nos dijo, es que si quieran hacer el muro así, tienes que, ¿cómo se llama lo que hay que poner? Zapata. Hay que hacer como una especie de anclaje y hacer como una zapata. Una zapata es como una especie de fundación, que son fundaciones que son un poquitito más grandes, que hay que imaginar que todas las construcciones tienen que ser como un árbol. Así como siempre te dicen, no, como un árbol. Con raíz. Literalmente como un árbol. Con raíz. Porque si uno, por ejemplo, dice, voy a hacer un pilar y lo voy a poner así nomás en el piso y chao, se te va a caer. Se va a caer. Es como poner un árbol gigante con una varita enana y en el suelo obviamente no va a tener soporte. Claro. Entonces ahí también vimos que había que poner estas zapatas que eran gigantes. Sí. Así que eso también nos llevó a modificar un poco el diseño para poder bajar la carga y que el muro, porque no sé si se han fijado ustedes, cuando uno ve cómo están las parcelas, yo me di cuenta ahora cuando después de que hablamos esto, muchos de los cierres están todos doblados. Doblados, por eso pasa. Porque se empiezan a caer, porque no tienen la fundación necesaria para poder sostenerla. No basta con hacer un hoyo, por mucho que tú te metas dos metros para abajo tierra, tienes que ponerle como estos anclajes que ayudan a fijarlo en la forma que se mueve la tierra. la tierra con los sismos o con las fuerzas, con los pesos que se llaman. Hoy que estamos técnicos hoy día, estamos súper técnicos. Este es un podcast sobre la especialidad. Yo pensé que íbamos a hablar de otro tipo de especialidad. Este no es el podcast. Pucha. Yo te puedo recomendar a alguno donde se habla de esa especialidad. Igual yo te podría hablar porque yo te hablo. No, no hace falta. Bueno, la cosa es que ahí también me di cuenta de que es súper importante tener un arquitecto como en la construcción. ¿No es llegar y como que tú agarras un plan y decirle hágamelo así? Bueno, un constructor te lo va a hacer. Pero pasa que de repente, claro, como el constructor lo que va a hacer o lo que le interesa, obviamente, bueno, al arquitecto también, pero al constructor le interesa construir, hacerlo, mientras que al arquitecto le interesa, se supone, porque hay de todo, pero al arquitecto le interesa que el espacio quede bien distribuido y bien pensado. Claro. Que no es lo mismo que el constructor, el constructor es como ya, construyamos, hagamos esto y es fácil. Y el arquitecto no, pues hay que revisar cómo se van a mover las personas, dónde va a quedar esta logia, dónde va a quedar esta entrada, cómo van a ser los pasillos, bla, 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 que el constructor, sin desmerecerlo, no lo piensa. Ahora, el arquitecto sí necesita al constructor, sí o sí necesita al constructor para que se haga bien las cosas o lo que está pensando, porque muchas veces obviamente el arquitecto de repente son súper volados y piensan cuestiones gigantes y bueno, estoy pensando cosas más caras, pero, como un edificio que tiene un voladizo gigante o que tiene, no sé, que tiene unas curvas maravillosas y todo. Si tú quieres hacer una casa Matías Clotz, tienes que tener conductor, sí o sí. Alguien calculista. Esos son valores Matías Clotz también. Por supuesto. Matías Clotz es un arquitecto muy conocido dentro del ambiente, además que dentro del medio y fue decano, parece, de la arquitectura de la Diego Portales, creo. Ya, no es Lufiano, si no sabe mejor. No, 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 pero sí de la Diego Portales. Yo sé que es de la Diego Portales. Ya. Ya, pero en fin. Y, claro, esos son otros precios, otros valores. Ahora, arquitectos que sí se pueden dedicar a hacer esta otra cosa y necesitan un constructor o muchas veces los arquitectos sí tenemos un conocimiento de construcción, ¿cachai? Sí. Entonces, obviamente, igual uno dice, ya, sí, se puede hacer de construcción en la San Marino. Y uno sabe, tiene que saber, saber hacerlo. Claro. Igual también, mira, me ha pasado también el proceso que me he dado cuenta de que yo creo que también es importante meter a un interiorista en este proceso. De hecho, muchos inmobiliarios lo están haciendo hoy en día. Y es porque a veces el arquitecto, claro, como que pienso un poco en lo macro, arman los planos y todo, pero después ya como cosa de ¿y dónde voy a poner las lámparas? ¿y cómo voy a poner el sofá? ¿y dónde va a estar la tele? ¿y dónde van a estar los puntos de luz? Exacto. Como que hay muchas cosas que tú tienes que ser capaz de pensar ¿cómo voy a...? ¿cómo va a quedar esto decorado? ¿cómo va a quedar esto amoblado? Para poder entender bien. Por ejemplo, me pasó a mí que yo... Ahora tenía como la complejidad de ver dónde ponía... cómo iluminaba el living. Que era un espacio bien abierto, bien grande, que los muebles quedan como flotando, no quedan como lo típico que han pegado al muro. Entonces, por ejemplo, no me sirve mucho a mí poner como enchufes para lámparas en los muros porque no me da. Entonces, empecé a ver dónde ponía amor y lo dije podría poner en el piso. Pero después yo dije es complicado de que justo, justo esto después calce cuando esté... Porque tú tienes que proyectar esto... Pensando en cómo se va a decorar y efectivamente también si es que después quieres cambiar la decoración o quieres cambiar el sofá, se te rompe, le pasa algo... Te mandaste un salto de águila en el sofá, el sofá se quiebra, obviamente uno tiene que cambiarlo porque el salto de águila no funciona para todos. Yo, por ejemplo, empecé a pensar en eso. ¿En el salto del águila? Es que el salto del águila nos pasaron en el... Uno nunca sabe, han pasado cosas en las cocinas. Rodrigo está saturando, por favor. Ríete de lado. Ríete de lado. Sí. Claro, y mira, lo que me pasó, por ejemplo, con el tema de las lámparas y mesa lateral. Yo decía, ya, mira, puedo ponerlo aquí, pero tengo un radio de 50 centímetros. No me puedo equivocar de eso. Porque yo creo que, por ejemplo, a nosotros nos pasó acá que nos equivocamos y que el punto de la luz no nos queda justo en el medio donde está. O sea, está como 20 centímetros. Es que me dio mucha risa porque esto no fue mi error, pero sí tengo responsabilidad. Porque yo cuando vine dije, ya, mira, en el centro pero por acá. Porque yo no vi la medida, no andaba con huincha y además que estaba la embarrada y le dije, mira, en el centro, quiero que quede en el centro del espacio porque vamos a poner tal cuestión, pero yo lo quiero como por acá. Y al maestro le dije, como por acá. Entonces, como el maestro después no se le atrapasó al eléctrico, que el eléctrico no estaba, quedó después. Entonces quedó como por acá y quedó ahí, ¡pum! Claro, exacto. Entonces, ¿no así en la principal? No, ahí quedó bien. Ahí quedó bien. Pero en nuestra oficina quedó, mira, deben ser 20 o 30 centímetros corrida, no es tanto, pero... Pero para nosotros nos quedaba así con el ojo que nos tiritaba. Exacto. Después yo dije, ¿qué pasa si me queda así corrido 20 o 30 centímetros para una cuestión en el suelo? Sí. De partida, moverlo es carísimo. Carísimo. Y solamente después se va a ver eso cuando esté con mueble. Entonces va a ser con piso, con todo y tenés que sacarlo. Y dije, no, no. Entonces empecé a buscar otra solución para poder iluminar bien el espacio y no tener que poner estos puntos de luna en el suelo. Me imagino... Que además son mucho más caros que poner en las paredes. Me imagino no vas a poner estas luces empotradas. No. Que de partida la curta la amiga no. O sea, a los arquitectos le encantan las luces empotradas en el cielo. Le encanta. No, vamos poniendo luces empotradas y ponen N así muchas. Porque de partida también hay una especialidad de iluminación. Sí, existe. Hay una cantidad X de iluminación que se necesita por metro cuadrado y bla, bla, hay unas para locales comerciales, otras para dormitorio, qué sé yo. Claro. Bueno, entonces, pero el arquitecto es como que no piensa en eso. Y vamos, no es discriminar al arquitecto, pero yo he visto mucho que vamos poniéndolos empotradas en todas partes. Sí, pues yo creo que también pasa eso que como cabrón tiene su especialité a veces no podéis pensar en todo. Es que es imposible. Es imposible como estar pendiente de todos los detalles y siempre algo se te puede pasar. Entonces de repente creo que es por eso que creo que es tan importante tener como especialidad distinta y si uno puede contratar un interiorista, esto nosotros no lo hacemos, lo estoy haciendo en mi casa pero no es parte de nuestro servicio. A mí me encantaría pero no es parte de nuestro servicio todavía. No, no lo creo. Lo que pasa es que un proyecto de así son realmente proyectos largo. Dos años y nosotros no hacemos proyectos. No. Son más cortitos. Son cortitos. Ya, pero ya, ya, se continúa. Y bueno, eso como que estaba pensando en realidad de todos los especialistas. Por ejemplo, ahora mi hermana está viendo con el tema de que tiene un patio gigante. Bueno, a tu hermana le pasó, no sé si habrá contactado a un arquitecto, pero a tu hermana le pasó, tú viste que tú arreglar el tema. No sé si puedes contar eso. Yo ayudé, bueno, lo que voy a contar es sobre la cocina, que yo le ayudé a diseñar la cocina porque me dijo, mira, tengo el espacio. Un potrero. Un gigante. ¿Qué hago aquí? Yo le diseñé la cocina y la armó. Paréntesis, la hermana cocina re poco. Mi hermana no cocina nada. Y básicamente tiene la, ¿cómo se llama? Esta olla inteligente y sería y no necesita nada. Pero ya tiene esa olla inteligente ahí con una cocina apoteósica. Sí, tiene un microondas y cosas que se puede calentar. Pero tiene una cocina gigante, claro. Entonces, yo creo que a veces cuando uno se encuentra con un espacio tan grande es mucho más difícil. Entonces, yo empecé a como armarlo, proyectarlo completo donde iba a ir cada cosa y, por ejemplo, nos dimos cuenta de que no había dónde enchufar el horno. No tenía ningún punto de luz. Había un punto de luz en un lugar pero era como justo ahí está la ventana. Entonces, no podíamos poner la cocina al lado de la ventana. Pero amiga... Porque, claro, como que... Porque tampoco pensó en la cocina porque no lo hizo pensando en la cocina. Bueno, cuando se hace igual la construcción se piensa en la cocina y ven los puntos de dónde van a ir los... O sea, se hace la construcción. Bueno, ahí fue un error que... Y claro, entonces no está. Después tuvieron que lo mismo... El mismo constructor se encargó de arreglarlo y mover los puntos de luz y ponerlos dónde tenían que ir. Pero igual es un tema. Por ejemplo, yo que te sueño con tener un side by side. Yo sé que... Yo sé, yo sé, porque estoy mentalizado yo voy a tener el Family Hub en el Samsung. El mismo que tiene la cuna de churra. La cuna de churra me lo vendió y yo dije esto necesito para mi vida. Yo fui al lanzamiento del Family Hub pero no pudimos subirlo. No. No, porque justo fue para... Fue el día... Estallido social. Fue justo... No sé si fue el día o fue antes del estallido... Un día antes del estallido social. No, fue el mismo día. ¿Del estallido social? Del estallido social. Sí, sí. Ya, bueno. Pero era maravilloso. Es maravilloso. 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 Yo lo vi el otro día en la casa un cliente y me dije esto necesito. Bueno, si tú quieres tener un side by side de estos que te dan agüita, que te hacen hielo, que tú quieres que salga el hielo frappé, te sale frappé, listo. Yo dije, ay, qué maravilloso, eso va a ser mojito. Que tú pones así, listo, después limón nomás. Siempre pensando en el trago. Obvio, obvio. Bueno, crees que somos alcohólicos. No, pero uno se sirve. Me agarra esa la palabra. Se sirve. Se sirve, sí. Yo me acuerdo si lo escuchaba a la Cami de Blog de Todo Mi Gusto que decía que se sirve. Se sirve. Entonces. Me encanta. Claro, quiero tener esto, pero para tener esto tienes que tener llave de agua. Tienes que dejar conectado el agua. Entonces, no es llegar y ponerlo en cualquier lado porque de partida si tú quieres que una llave de agua te atraviese toda la casa implica que estáis tirando mucha más cañería. Sí. Entonces, hay que ser bien estratégico donde ubicar estas cosas. Por eso yo te hice una logia al lado y un baño al lado. Todo ahí bien ubicado. Y los baños contiguos para gastar menos, menos... Claro. De hecho, por ejemplo, yo con la cocina de mi hermana que ya cuando me pidió que le ayudara con el diseño ya tenía más o menos armado. Pero también, como dije ya, pongamos el refrigerador acá porque justo al otro lado hay un baño. Entonces, sería más fácil poder sacar el agua de allá que tener que ponerlo en el otro lado donde no hay agua, donde no hay cañería y donde finalmente habría que picar, habría que sacar de no sé dónde para sacar agua. Entonces, son temas que uno tiene que pensar y que de repente la especialidad te la enseña y también la experiencia. Sí. Porque también yo me doy cuenta que obviamente uno aprende todo el tiempo. Ya en el capítulo pasado les contamos todos nuestros errores. Sí. Pero uno con los años va aprendiendo otras cosas. Sí. ¿Te ha pasado a ti como que has visto cosas como que esto yo no había pensado? Sí. De hecho, a mí siempre me pasó que nunca pensaba en el clima. O sea, uno le enseña cómo pensar en el clima. Eso significa las ventilaciones pasivas. Así se llama ventilaciones pasivas. Que nos enseñaron pero es que es como la teoría es muy distinta a la práctica. Son estas ventilaciones que todas las casas tienen que tener un tipo de ventilación. No sé si se han dado cuenta de que de repente los techos tienen como un hoyito con una rejita y tú decías ¿por qué está ahí? Si entra polvo, entra pájaro, entra en todo. Araña. Entra en araña. Bueno, se necesitan en los techos porque si no es un horno y obviamente el horno cae hacia el interior y por lo tanto tu casa se transforma en una casa básicamente un horno o un hielos. Sí. Un hielos. Entonces las ventilaciones sirven para poder airear los espacios. Lo mismo funciona en el interior o sea en la parte que uno habita que en general siempre se dejan partes o se dejan como ductos de salida y tú decías oye pero ¿por qué hay una reja ahí? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Bueno, eso son ventilaciones pasivas que no significa que tu casa va a ser helada sino que se va a ventilar sola y no va a ser como una cuestión hermética como un búnker. Es que no debiera ser el médico y no debería ser el médico. Al final generas como una bomba de calor o de frío y queda todo ahí atrapado entonces la idea es que... entonces a mí me pasaba que por lo mismo es que tampoco era tan obvio que actualmente estamos utilizando muchos skimmers aire acondicionado entonces no se sabe no se entiende mucho el tema del aire acondicionado entonces después aparecen estas cajas gigantes con esta más de la caja que en verdad no me molesta tanto sino que son como los motores o las cañerías que las cañerías quedan tan feas puestas estos tubos en todas partes que hacen estos hoyos hacen estas perforaciones y se ven horrendas y de repente hay clientes que no sepa hay gente que los pone como al otro extremo entonces se pasa una cañería completa por toda la habitación y más encima son como estas cañerías eléctricas que ponen como de la oficina pero son gigantes entonces se ven horrendas entonces todas esas cuestiones que uno en general no las pensaba como arquitecto o como especialista quizá antiguamente porque no se utilizaba tanto aquí en Chile ahora sí hay que pensarlo y en tu casa también o sea en tu casa también pensamos dónde van a ir las ventilaciones tenemos que hacer esos detalles para dónde van a bajar las cañerías y todo eso porque en realidad esas cosas en otros países quizá si se pensaba porque si utilizan sí o sí tienen que tener aire acondicionado por ejemplo en Argentina sí o sí tienen aire acondicionado ellos tienen como otro clima porque es muy húmedo pero nosotros es más por el calor años atrás no era necesario o sea yo me acuerdo que años atrás igual uno con un ventilador y chao y era como de lujo tener aire acondicionado yo creo que bueno el cambio climático también ha hecho cambiar las cosas y hoy en día es mucho más caluroso y bueno así que tú te has dado cuenta ahora ha aprendido el tema sí ha aprendido más como en pensar que ya dónde van a estar instalados los aires acondicionados ya en tal parte y nos ha pasado también aquí en la oficina que de repente el cliente dice es que voy a poner un aire acondicionado y no lo ponga yo te digo donde lo pongas claro porque de esa forma también lo puedes integrar a la decoración y va a ser menos problemático ese tema de la cañería gigante que pasa por el medio de la habitación tratas de evitarla entonces claro hay cosas que ahora uno sabe y que antes no lo pensaba sí pues de todas maneras en realidad la experiencia ayuda mucho entonces de repente también yo cuando veo por ejemplo o sea me pasó el otro día cuando fui a arreglar el tema del tubo de escape que el caballero que mató era viejito y yo dije este caballero de esa ¿será? ¿será? es que de repente cuando ya te ha pasado cuando las cosas te han pasado muchas veces es más probable que ya uno diga como no si yo ya ya pasé eso también pasa que cuando uno es más viejo se pone más mañoso no sé yo yo no soy para nada te voy a contar otro ejemplo que no es del mundo del diseño el otro día Javier un amigo contaba de que fue al dentista y cuando estaba escuchando que la dentista hablaba ella que igual una persona un poco mayor que nosotros un poquito mayor pero ella decía que estaba contando de que otra colega odontóloga estaba especializándose para el láser ¿ya? y Javier quedó así como ¿qué es el láser? ya y me contó de que googleo bueno a mí me gusta averiguar estas cosas de dientes Rodrigo me está diciendo o sea ahora en youtube estás viendo cosas de dientes que terrible hay como personas que ven estas cuestiones de sacárselas a espinillas uy que asco a mí me pasa a mí me pasa a mí me pasa esas cosas que digo ay que asco pero a mí no me da igual pero me da así como como entre una cosa muy rara bueno la cosa es que entonces este tema del láser es que hoy en día con láser te pueden sacar eliminar las caries y el láser solamente rompe lo preciso ay que buena no te rompe todo el diente sino que justamente donde tú no estás cariado es muy bueno porque te evita el dolor y todo te evita perder parte del diente porque cuando te rompen con una fresa eso igual te rompe parte del diente bueno también para poder sacarlo malo pero con el láser van a lo preciso el láser solamente elimina ese tipo de tejido pero bueno esta dentista dijo no es que yo ya yo ya yo así es como hago las tapaduras no no yo ya con el láser no pues ella dijo como que ella no iba a aprender ella no iba a meter en esa tecnología que ella dijo no yo voy a seguir haciéndole así como con como sabe rompiendo todo el diente y poniendo y teniendo la amalgamada así metálica esa gris poniendo poniendo unas tapaduras de oro oye la rosalía tiene un diente de oro pero no sé si se lo habrá puesto no tengo idea hay gente que lo hace pero con un tema estético no hombre lleva alto rato con el diente de oro a lo mejor tiene un diente de oro si es como esa gente la diente de oro la diente de oro yo también he visto hablando de dientes nada que ver pero he visto gente que se pone carillas pero se rompen el diente completo para ponerse la carilla como vampiro si es terrible y hay dentistas que dicen pero amigo usted tenía sus dientes bien porque quiere tener los dientes porque quiere tener dientes falsos si ya tenía sus dientes bien bueno y bueno pero a lo que iba yo con este tema es que a mí pasaderamente cuando con las personas mayores tienen más experiencia pero también de repente es más mañoso y a veces como que dice no bueno yo lo hago así si le gusta bien si no le gusta bien también entonces son las dos caras de la moneda pero yo creo que también aporta de todas maneras en saber bien elegir de repente por ejemplo bueno todos hemos sido jóvenes todos hemos estado recién partiendo yo sigo siendo joven yo el fin de semana voy a ir a ver a Mindy Cyrus que es etaria mira amigo como te explico tú estás más cerca de los 40 que de los 20 ¡Mentira! tú estás cerca de los 40 yo no amigo tú solo estás ahí muy hecho mierda entonces ¡oh gracias! chucha ya que estás cerca de los 20 chucha que estoy te de bien acabamos de tener 20 estamos amorosos ya continúa éramos jóvenes ya locados ah claro yo lo que creo es que cuando uno parte de repente puedes contratar a alguien o puedes conseguir a alguien que te va a cobrar mucho menos o sea yo lo empiezo nosotros uno también aprende y por lo mismo después valora bien su trabajo y lo cobra bien como lo que vale pero cuando uno está partiendo de repente podéis conseguir esta opción de repente no sé por ejemplo trabajas con algún artista o con algún profesional que está recién partiendo que a lo mejor no tiene tanta experiencia pero que sí es bueno y que te puedes y podéis conseguirlo también y después va a llegar a un punto a lo mejor que no sé imagínate haber contratado a Matías Clotz cuando tenía imagínate contratarlo hoy en día claro eso también son cosas que te dan la expertise y no hay de todo yo creo que también igual que bueno en la parte artística uno de repente uno en general va evolucionando entonces la parte artística igual arquitectura que es un poquito artístico también igual vale la pena un poco el pagar los años porque es totalmente distinto no así otras especialidades que yo creo que también tienen un poquito más de relación con la frescura del de la juventud es que yo creo que yo creo que hay como un punto medio es difícil yo creo encontrar ese como decir que si hay una cosa que es mejor que la otra yo creo que ambos tienen como sus pros y sus contras y ahí es finalmente después uno va eligiendo también en función de de su presupuesto y de lo que quiere la expectativa bueno si usted quiere seguir contratando al maestro este que hace todo el maestro multifacético no hay ningún problema o sea cada uno ve su bolsillo hasta que punto le molesta pero si le estamos dando la opción y diciendo mira sabes que hay ciertas especialidades que hay que ponerle un poquito de atención bueno nosotros también somos una especialidad pues el terrorismo de decoración también es una especialidad que es súper importante yo también trabajé vengo de una especialidad de impermeabilización que nadie la conoce de partida es una especialidad muy especial porque así muy específica no pero se utiliza mucho en construcción pero construcción así como pero construcción como en otro en otro rango ¿cacháis? pero claro yo hacía esta especialidad que por lo demás también lo he tratado un fondo Rodrigo impermeabilizaba pisos de mall techo mucho glamour mucho glamour mucho glamour ahí no yo no yo hacía especificaciones buscaba cuestiones pero claro es una especialidad que nadie conoce la constructora de hecho cuando yo trabajaba era como esto es nuevo y nos mandaban así tengo un problema gigante y era como bueno si la solución es fácil pero no decía ya si el arquitecto porque igual trabajamos con arquitectos y era como si es súper difícil no te preocupes yo te voy a ayudar pero el rigor era muy fácil poder resolverlo pero era fácil porque era tu especialidad porque la especialidad exacto pero para el que no es especialista le va a costar exacto bueno lo mismo pasa en lo que estamos hablando o sea para las personas que no está para que le es fácil es porque ya es especialista claro yo pensaba ayer decuéramos el departamento de un hombre de un chico que era soltero lo dejamos muy bonito no sé si era soltero pero vivía solo y la cosa es que yo después pensaba y decía le quedó bacán pero yo pensaba como que es difícil que a un hombre a un hombre soltero le quede en un departamento así como que tú lo hubieras decorado de hecho él me dijo que porque le pregunté cómo nos conoció me decía que él igual vivía en un departamento más chico antes de comprarse este que era un poquito más grande y que había cometido todos los errores que nosotros hemos hablado que su casa básicamente era un local de sushi porque pensaba que como hombre necesitaba que fuera todo negro y rojo negro, rojo y blanco entonces era muy local de sushi y después que nos conoció fue como no sé en verdad igual yo necesito que alguien me pueda ayudar para poder yo estar tranquilo también con que mi casa ya está lista y no necesito nada más y yo puedo invitar a quien quiera y va a estar bacán y yo me voy a sentir bacán entonces al final él decía yo igual la embarré pero cuando me compré mi casa quise hacer algo bien desde cero claro y se nota es que se nota también cuando cuando alguien especialista lo hace como de hecho me pasó el otro día me preguntaron en las últimas noticias para que comentara sobre una casa de Benjamín Vicuña que él estaba veniendo y yo le comenté le decía probablemente y comentaba la periodista probablemente aquí hubo alguien que lo ayudó porque se nota como que hay un cierto cuidado como en las proporciones en los colores la paleta de colores como que hay ciertas cosas y digo esto es como alguien que sabía lo armó no es como que como que ellos compraron cosas y las pusieron y se nota se nota la mano cuando hay alguien como profesional detrás que se logra un resultado que es superior sí ahora obviamente igual uno como interiorista en este caso diseñador también se manda su buen barrado o sea cuando uno empieza también es como comete estas cosas que vienen como desde cuna que al final igual los errores vienen de cuna porque tu casa era así entonces uno trata de como un poco copiar lo de la casa los arquitectos también o sea lo primero que nosotros hacemos es copiar un poco la distribución de la casa porque uno piensa que está buena uno piensa que está bien entonces desde ahí uno viene ¿cachai? entonces o vienes desde la o cuando tú estás recién empezando empiezas a proyectar y proyectas por ejemplo el típico horror no una habitación gigante una habitación gigante que cabe en muchas cosas y esto es como como diseñar casa en los sims sí todo eran grandes todo eran grandes y después los sims tú decís ¿por qué se cansa tanto? y al final tenés que poner baños en todas partes y era porque porque obvio porque las personas le cargan caminar tanto hay un tema también de flujos de como hoy me estoy pegando acá este mueble no queda bien los sims lo hacían ¿cachai? entonces uno igual parte desde el como desde el el deseo o sea yo creo que uno parte desde los terrenos comunes de las cosas que tú conoces exacto y el deseo y de las ambiciones claro que a eso voy con el deseo que es como yo deseo tener una casa grande yo deseo tener una habitación solo porque cuando uno era chico de repente compartía y entonces no yo quiero tener la habitación más grande para que no compartir o cuando estás proyectando tu casa para tus hijos decir no es que mi hijo no puede tener una pieza tan chica yo lo tuve chica y no yo quiero que sea más grande y le hacía un potrero y al final bueno ya lo hemos dicho muchas veces como que ¿qué haces con eso? pero claro al arquitecto también le pasa eso y al principio igual a los diseñadores yo creo que en este caso era un diseñador mucho más experimentado igual eso no significa que sea malo pero uno tiene que ir ahí equivocándose para poder resolverlo y todo viéramos nuestros primeros proyectos ajá que estaban bien yo lo encuentro bien pero igual me da un poquito cringe pero igual no lo mostraría hoy en día o sea bueno es que así uno aprende también uno aprende obviamente si no somos los mismos que cuando partimos ya llevamos varios años en esto así que y yo creo y como que también he aprendido a valorar eso como el valor de la experiencia y de lo que uno va ganando con el tiempo y de cómo también uno se va especializando en ciertas cosas ¿cierto? nosotros por ejemplo cuando hacemos los montajes tenemos como esto funciona como un baile donde cada uno sabe ahora nos demoramos nada somos como un grupo coreografiado porque cada uno sabe lo que tiene que hacer entonces como que vamos y no empezamos así como a ver qué vamos a hacer no porque cada uno ya sabe lo que tiene que hacer entonces esto avanza súper rápido porque cada uno está en lo suyo y cada uno tiene su especialité dentro del montaje así que sale súper rápido todo fluye y como que avanza mucho mejor que anteriormente no había sido tan así porque anteriormente a lo mejor estábamos hasta muy tarde te acuerdas que al principio estábamos hasta como las 8 o 9 de la noche haciendo decoración limpiando y todo era terrible exacto porque había cosas que no teníamos controladas como las tenemos controladas hoy en día entonces o que no teníamos como la estructura de cómo poder hacerlo sí pero yo creo que así también uno hemos ido aprendiendo como que hemos ido pudiendo perfeccionar hoy en día por ejemplo a nosotros nos pasa que ha ido cambiando en nuestro negocio lo que nosotros hacemos finalmente es mucho más logístico sí porque tenemos como todo un tema logístico de poder hacer el montaje una vez en un día terminar todo en un día decoramos dos casas a la semana o sea tenemos harta de una logística fuerte para poder lograr que todo esto calce de la manera que calce es un evento literalmente un evento es como un matrimonio literalmente y hacemos todo el mismo día del matrimonio todo así cuando la persona se va en la mañana está vacío y después cuando llega está todo cambiado claro pero no es que esto nosotros lo hubiéramos julido así y que el primer día hubiera partido haciéndolo así o sea siempre quisimos que fuera en un día y en general lo hacíamos en un día pero sí no era igual o sea terminábamos así súper tarde era terrible era agotador lo hacíamos pero a qué costo ahora terminamos más temprano ya tenemos todo mucho más resuelto ahora funciona mejor sí funciona mucho mejor bueno en Australia para la suma yo creo que esto tampoco es para poder desmotivarlos si es que no quieren ser especialistas o sea perdón si es que quieren hacer muchas cosas sigan haciendo muchas cosas sin embargo uno igual puede ser especialista en su propio en su propio lugar donde se sienta más cómodo por ejemplo si quieres ser cocinero cocina perfecto si tú quieres ser abogado abogacía abogacía pero si tú quieres decorar y a lo mejor no es tu especialidad de repente mejor buscar a alguien o sea tú necesitas hacer una regla en tu casa y tú no sabes de electricidad mejor buscar a alguien que sea electricista y bueno yo quería pasar un rato en ese sentido un rato que no he auspiciado pero quería contarles que a veces uno dice pucha ¿dónde consigo un maestro? porque uno no sabe sí y Sodimac tiene unos servicios donde tú puedes contratar maestros para distintas cosas y son gente en general certificados como que lo comento porque mi cuñado trabaja en Concepción trabaja así y él trabaja como contratista para Sodimac entonces él presta servicio y Sodimac lo llama pero lo llaman porque él es certificado y trabaja con maestros que son especialistas entonces yo creo que eso también es una buena alternativa de repente cuando uno no sabe dónde buscar porque tú empezás a buscar datos y te sale así claro unos papelitos que dicen construcciones o de repente no sé instalaciones varias instalaciones varias sí cuando ya hay instalaciones varias es como red flag red flag oye eso podríamos comentar en qué uno podría cuáles son las red flags para saber como cuando alguien es chante y realmente no cuando tú por ejemplo no sé pides que instale un maestro típico maestro que dice ya voy a instalar piso flotante típico ya piso flotante y tú le preguntas oye usted también hace cafetería sí becalefón el calefón es heavy ah sí becalefón sí ya ahí está mal cuando alguien te dice que la hace toda como hace todas esas cosas como medias complicadas que uno sabe que que necesita un poco yo creo que hace red flag ese fue un punto becalefón sí becalefón porque calefón es súper complicado o begas el gas es heavy de complicado porque si no después no te dan no te dan el sello verde te bloquean todo y eso sí que puede ser como un drama inmediato si es que he tenido un problema con el gas una fuga de gas o sea puede ser como pudo ir a perder tu casa entonces es súper importante tener gente especialista en eso pero buen punto eso como empezar a preguntar ¿y usted también hace esto? sí entonces si te empiezas a decir que sea todo ah ya red flag totalmente quizás sea bueno porque uno ya viene con referencias de que ah ya mira puso el papel mural lo hizo súper bien piso flotante lo hizo bien porque eso son determinaciones ya hay maestros de determinaciones pero maestros de determinaciones no te ve estas otras cosas que son como más grandes quizá lo puede hacer pero no te va a dejar también no electricidad cafetería yo diría en general son como cosas que son especialidades muy distintas lo mismo también instalación de pisos o revestimientos también son una especialidad aparte y la persona que se dedica a eso se dedica a eso o movilistas también por los movilistas también porque hay movilistas que hacen de todo carpinteros hacen de todo entonces sí hay que tener ojo con ahí esas cosas y preguntar yo creo que preguntándole al maestro o antes de cotizar usted también ve esto también ve esto y así tiene como tres tres cosas que son muy distintas por ejemplo electricidad ve gas fitter y veto y lo ves porque puede decir que sí porque puede ser como un contratista pero tenga tenga como equipo puede decir sí sí y usted tiene trabaja con alguien más para poder hacer eso lo hace usted entonces se dice no lo hago yo ah no ahí ya sí porque eso también que va a un punto que está explicando el tema del contratista porque muchas veces las personas trabajan con un equipo entonces no es solamente ellos sino que tienen otra persona que a los esta persona hace esto tiene una red de personas con las cuales trabajan y eso también te da más tranquilidad de que no te van a dejar la emparra a tu casa no te van a hacer el mismo maestro te va a hacer un año en la casa oye y lo que tú contaste a una amiga le va a hacer lo mismo que se construyó una casa en el mueve y el maestro se atrasó un año viste y al final ella como que lo despidió así como ya listo llegamos hasta aquí y tuvo que buscar otra persona con un grupo porque era y al final el gallo como que prometió dijo no si voy a venir con un equipo nunca fue y estaba solo porque de repente por quedarse con la plata se quedan con solamente un equipo así que es bueno también buscar referencias es súper bueno buscar referencias ah y ojo con el tema eso de lo que bueno que tocaste ese tema yo no sé si tendrá relación pero pasa mucho que cuando uno contrata a un maestro el maestro te empieza a pedir plata cada cierto tiempo si no te voy a si sabe que yo le voy a empezar a pedir plata todas las semanas para poder comprar esto para poder comprar lo otro y no te muestran presupuesto no te muestran nada como para poder uno diciendo ya hasta aquí no más llegamos hasta aquí no más se paga entonces muchas veces los maestros no es que me quede sin clavo no es que me quede sin no sé qué cuestión no es que me quede sin nada entonces al final terminas pagando mucho más de lo que realmente estaba pensando que ibas a gastar ¿por qué? porque puede que se le pierda entonces no cuidan los materiales al final después tú terminas recogiendo todos los clavos todos los tornillos en la casa que te construiste o lo que hiciste y te arman un paquete completo el mismo paquete que tuviste que comprar dos veces ahí lo tenías ahí estaba exacto entonces no cuidan los materiales entonces una técnica que tengo yo es por por avances eso significa ya usted me va a instalar el papel mural completo ya o le pago el 50% de acuerdo a lo que hacen porque en general siempre piden como un 50% de algo ya 50% pues iniciado o 50% terminado o en estados de pago que se dice que es como por avances que es como ya usted me instala el 25% del total tú estimas cuál es el 25% listo yo le pago el 25% del trabajo hecho y así entonces cada cierto tiempo vas a hacer pago pero terminado se hace mucho la construcción porque así se paga la construcción entonces así si el viejo está atrasado tú no le pagas más y en general no te sale más caro porque tú le estás pagando de acuerdo a la base que vas generando además que yo me he fijado harto que pasa que en proyectos grandes como que toman mucho tiempo los maestros empiezan a pedir plata toda la semana tipo porque es como el viernes no y los viernes siempre te piden plata siempre piden plata entonces también por eso lo que dice Rodrigo es súper importante definir estados de pago y se paga cumplido el avance se paga si no porque si no de repente uno termina pagando mucho más y el maestro así como no finalmente él lo ve como esto en su sueldo y están pagando semana a semana y no no está no hay un compromiso por terminar la pega sino como por mantener al final al revés es por tratar de mantenerse en la pega entonces si pueden alargar esto porque se le pagan semanalmente y lo pueden alargar por mucho más tiempo mejor para ellos mira y nosotros en general bueno nosotros si somos una especialidad pero nosotros igual tenemos otro tipo de pago nosotros pagamos solicitamos el 100% de pago porque nosotros administramos las compras nosotros administramos los pagos a todo el resto de las personas entonces el cliente en general no paga más de lo que nosotros le co del presupuesto que le sale porque al final es como estas cosas como errores x no se no se no se o sea no es que no se cobren sino que no ya están consideradas ahora obviamente si no está dentro del presupuesto nosotros no lo hacemos porque no está dentro del presupuesto por eso es súper importante tener un presupuesto y saber qué es lo que va a hacer que a los maestros le pasa mucho que el maestro te dice no te pone como cosas así como generales agua electricidad todo es súper bueno que la especialidad te diga qué es lo que va a hacer y que contiene la especialidad claro con un desglose que te van a entregar porque si no después dicen ah es que eso no iba sí claro a nosotros también nos pasó en algún principio que teníamos maestros que nos ha tocado de repente pagar de más porque nosotros por ejemplo cotizamos y quedó algo medio vago entonces es súper importante como dejarlo así bien y nosotros igual antes teníamos esos problemas ahora ya mucho menos pero porque también hemos aprendido pero pasa mucho en la construcción que quedan cosas como media vaga y es como ya y quién va a pagar esto alguien tiene que pagar quién va a pagar esto ¿cachai? entonces en general los maestros son así entonces mucho es muy bueno tener como esta este como itemizado de decir ya entonces yo voy a tener todo esto no importa que no incluya el valor de lo que vas a hacer por ejemplo correr mover el el enchufe de tal parte si te dan un general no importa o sea te dice electricidad pero ¿qué contiene la electricidad? cosa de que todos los puntos que te van integrando y si no está bueno no lo conversaron pero si está tienes que obligadamente tiene que aparecer y obviamente si no lo hizo lo tiene que descontar exactamente bueno creo que ya ya estamos en el tiempo pero estuvo entretenido este tema creo que daba mucho más fuimos muy serios sí fue un podcast muy serios muy profesional bueno esperamos que les haya gustado por favor déjenos sus comentarios en youtube siempre vamos a estar leyendo al principio de cada capítulo así que queremos también saber qué les parece lo que estamos haciendo que nos den ideas de otros temas que les gustaría que comentemos porque esto es la idea como que ustedes también participen estamos siendo bien participativos el amigo también está siendo muy participativo todo muy interactivo tenemos que ser interactivos en todo esto y bueno ya saben ya nos pueden encontrar en nuestro instagram arroba blog decorador también en youtube como el blog del decorador en ipod podcast ibox y spotify también estamos ahí como el blog del decorador sí y pueden encontrar nuestro libro secretos del decorador y las de todo chile y al extranjero a través de busca libre y nos pueden encontrar en doméstica con nuestro curso que se llama no importa cómo se llama porque no lo tienen que buscar en doméstica tienen que ir directamente al link que nosotros les vamos a poner y de ahí hacer el link no lo busque así búsquelo directamente el link está en nuestro perfil hace clic ahí en el link y con eso no tiene para qué saber cómo se llama este es decoración sí y bueno nos vemos la próxima semana chao no lo busque así no lo busque así